Hace unos días, bueno ayer creo que fue, hice unas historias sobre... Estoy hablando de la cámara Estamos en vivo Mientras el nono está con Larita, yo estoy haciendo el postre y el jugo de la almuerza Entonces, sobre la cosita de los ruedos blancos que le pongo a la bebé para que duerma Vi un video nuevo que habla de los pros y los compras De un pediatra Entonces lo voy a publicar para que lo puedan ver ustedes Pati, ya está espectacular, hermosísima, amigo Bellísima Siempre etiqueto el lugar donde pido mis frutas Se llama huerto selecto ¿Listo para el postre? ¿Listo para el postre? Mientras tanto los leo El postre que voy a hacer es súper simple Es solo Venga, y leche condensada, ¿verdad? Reízate, no sé No sé ¿Listo para el postre? Certamente El postre del postre El postre E completes Starsi Chomo Arita будете "... e Yo no voy a comer postre porque tiene leche condensada y estoy a dieta Así que voy a hacer postre para ellos Voy a hacer menos, voy a hacer acá Acá Acá, no, muy pequeño Ahí está bien Se trata de... Y echarle leche condensada Nada más Y queda riquísimo Riquísimo Y es... Más saludable que un postre normal Entre comillas porque le vamos a echar sandía Voy a quitarle un poquito de pepa para que a la gente no le moleste ¿Qué? ¿Qué es eso? Ya, mucho Ya, mucho Ya, mucho Queda poquito Qué ricas son las frutas Ay, bueno Creo que se van a aburrir De tanto esperar y verme Así que Vamos a quitar el vivo Porque es el envío más aburrido de la vida Adiós A menos de que me quieran hacer preguntas Porque si no se van a aburrir De solo mirar Esto que tardo como mil años haciendo Este domingo sale papás en pañales Y salen cosas chéveres Mario me sorprendió Porque trajo un nuevo pañal Para Larita Le regaló un nuevo pañal Y Ya van a ver Cómo es ese pañal Y cómo se usa Está muy chévere Yo no tenía Yo no tenía ni idea Que existía Pero Qué bueno que hay Con la sola en la cocina Están haciendo un detrás de cámara aquí Es que este postre Es demasiado rico En serio Y es demasiado simple Compren una sandía Compren una leche condensada Piquen la sandía en cuadraditos Y Miren que queda así Cuadraditos De ahí le echan la leche condensada La latica siempre hay que lavarla por encima Porque Donde la tienen En los supermercados Pasan ratas Y todo Miren La leche condensada No quisiera pecar Pero Un poquitico No le cae mal a nadie Este poquitico nada más ¿Puedo hablarla? ¿Puede hablar de siempre Así como habíamos coordinado? ha terminado el postre ahora vamos a hacer el juguillo juguillo de sandía ya les voy a mostrar como quedó miren trozos de sandía leche condensada y cuando se mezcla el juguito de la sandía con la leche condensada sabe a gloria sabe increíblemente deliciosa, sabe eso no lleva poco tiempo esto lleva rato disfruta tus besos qué placer es verte a diario es que me gusta tu cuerpo cuando con ganas la boca me miras es que me encantan los besos es que solo me fijo en ti desde que te vi quiero viajar contigo usa parís es que no existe pasaporte para ingerirte qué fácil pepas un poquito más porque si no se pone el jugo fastidioso y así lo colemos queda como un sabor así como sacamos la mayoría de las pepas un poco más Sí, Pim, pon la mesa, por favor. Casi me gusta. Fratería, la polina. Sí. Y la pimpota de maila. Uno, dos, tres. No sabes lo rico que está y lo fresca que está. Ay, el jugo me gusta.